Bienvenidos, mi nombre es David Nolasco y soy un cuentacuentos, genio, millonario, playboy y filántropo. Hoy les voy a platicar sobre uno de mis cuentos favoritos que seguro verás en la materia de español de segundo grado de secundaria. El autor de esta semana es Emilio Salgari. Emilio Salgari, autor de numerosas novelas de aventura, italiano que ha sido uno de los escritores más leídos de todos los tiempos, cuyas historias han gozado de gran aceptación y sus personajes se convirtieron en todo un hito que traspasó las fronteras, reconocido como uno de los principales renovadores de la literatura para jóvenes. Su obra ha sido una importante referencia en el ámbito de la literatura universal, especialmente en el género de la novela de acción y policiaca, que ha motivado a realizar un sinfín de películas. Pero hablar de Salgari nos llevaría a muchas cápsulas, así es que mejor veamos uno de los fragmentos de sus grandes cuentos. La isla de Santa Cruz. El huracán que no cesaba de soplar, aunque teniendo poco a poco a calmarse, podía arrojar sobre aquella inhóspita costa y esto hubiese significado una muerte segura para todos, pues la experiencia enseñaba a Gil que cuanto náufrago ha caído en estas, han sido devorados por los habitantes. La nueva Georgia seguía luchando con los devastadores elementos, subiendo y bajando por las vertigosas y rápidas montañas de agua que la rodeaban por todas partes, anegándola por favor, ahora por estribor. No obstante, la habilidad del viejo Astor, que le mantuvo siempre aferrado a la barra. A las siete de la mañana, el sol pudo romper una masa de nubes, y a través de los maderos inundó de luz el océano, y como si aquello hubiese sido una señal de paz, el viento moderó su violencia, y la lluvia, que hasta entonces había caído en abundancia, cesó por completo. El capitán Gil y el teniente Colin aprovecharon aquella tregua que prometió durar y bajaron a popa para ver que todo estuviera bajo control. Los dos hombres se dirigieron a la entrada de la bodega, que había sido abierta, y miraron hacia adentro, ante las doce jaulas, dentro de las cuales rugían furiosamente y saltaban con rabia doce soberbios tigres reales. Y a lo lejos vieron a un hombre que los miraba con profunda atención y sin demostrar el menor miedo. Ante aquella demostración de ferocidad, aquel hombre era un náufrago. Los invito a leer Viajes Increíbles por el Océano Pacífico, de Emilio Salgar y para niños. Un cuento ilustrado por distintos niños de la república, que acompañan a catorce magníficos cuentos, en los cuales podrás encontrar historias bastante divertidas como el náufrago, El Rescate y algunos otros más que reconocerás por alguna película. En tanto, yo los dejo. Nos vemos la próxima semana con muchos más libros y cuentos. Viernes, por favor, activa el siguiente traje.